La Iglesia de César Avanzando con nuestra Iglesia de César en este camino espiritual del Dabar, la palabra más cerca de ti, hoy vamos a comenzar un bloque fundamental en el Antiguo Testamento como es la literatura de los profetas, toda la corriente profética de Israel. En este encuentro de hoy vamos a hacer una gran introducción de toda la literatura profética. En los próximos programas vendrá la explicación profeta tras profeta, de la persona, del mensaje y del contexto en el cual habló. Comenzamos definiendo qué es un profeta. Un profeta viene de una expresión hebrea, Naví, que fue interpretada de varias formas, o un vidente, o un adivino, o un vocero de Dios. Esa tercera fue como la más adecuada, el que habla en nombre de Dios, un portavoz de Dios. Recibe un oráculo de Yahvé y finalmente lo transmite al pueblo. Por eso en muchos libros de los profetas, en forma constante, el profeta dice, oráculo del Señor, oráculo del Señor. Era como decir, lo que estoy diciendo no es mío, transmito lo que Dios me dijo que les dijera. Ese era un profeta. Por eso más que un futurologo, como lo entiendo de mucha gente, que el profeta le adivina a uno lo que vendrá, y para uno escapar de su presente, pues es mejor que le digan lo que vendrá, aunque es cierto o no. No, el profeta lo que intenta es hablar en nombre de Dios para que yo entienda mi vida hoy, viva mi presente hoy y lo aproveche. Esa es un poco la imagen de los profetas. Por eso eran hombres que eran entendidos como inspirados por el Espíritu, para hablar al pueblo en nombre de Dios. Siempre eran escogidos por el Señor de diferentes profesiones, de diferentes lugares y para diferentes tareas. Pero era siempre el protagonista, el espíritu de Yahvé en ellos, que lo llevaba a hablar, a comunicar, a anunciar. La tarea del profeta tiene una dimensión de dos caminos. El anuncio del mensaje, realmente un mensaje de salvación, un mensaje de reflexión, un mensaje que interpela. Pero también el otro camino es la denuncia. A la luz del querer de Dios se denuncia todo aquello que no coincida con la voz de Dios. Cuando ustedes y yo hemos sido bautizados, recibimos la tarea de ser profetas, de anunciar y hablar en nombre de Dios, pero también de denunciar en nombre de Dios aquello que no coincide. Y por eso cuando el profeta anuncia, la gente lo aplaude, cuando el profeta denuncia, la gente lo critica, porque a nadie le gusta que le digan las cosas que tiene que cambiar. Los reyes en Israel siempre eran independientes de los profetas auténticos, porque el profeta, sin importar que fuera el rey, lo denunciaba y le decía, está sobrando mal. Entonces, ¿qué hacían algunos falsos reyes o reyes amañados? Le pagaban a falsos profetas para que el profeta le halagara el oído y nunca lo criticara, sino que lo aplaudiera por todo lo que hacía, aunque estuviera equivocado. Y por eso hubo tanta lucha entre los profetas de Yahvé y los falsos profetas. La justicia social fue uno de los temas centrales de los primeros profetas del siglo VIII a.C. Por eso no eran personas, como mucha gente piensa hoy a la iglesia, al Papa, al Obispo y al Cura, como personas que viven en las nubes y que hablan del cielo. El ministro de Dios, el que es el nombre de Dios, tiene también como tarea iluminar la historia. Muchas realidades en el mundo quisieran arrinconar a la iglesia para que nos quedemos en las sacristías sin denunciar las injusticias sociales, políticas y económicas. Y hay que hacerlo en el nombre del Señor. Pero cuando necesitan que la iglesia sea mediadora para un tratado de paz, que venga el Obispo y que venga el Papa. Pero cuando les tenemos que decir lo que está mal, ahí sí que se metan en la sacristía. Y por eso entre los profetas, la justicia social siempre iba adelante. Y por eso un profeta nunca se preocupaba por ser popular. El profeta regularmente era rechazado y era incómodo, era piedra en el zapato. Por eso hoy por hoy la iglesia no necesita que le aplaudan. El cura y el Obispo no necesitan reconocimientos y medallas. Lo que necesitamos es que el pueblo de Dios escuche en el nombre del Señor lo que Él quiere decirles guiados por la palabra. En muchas ocasiones Dios, además de usar la voz del profeta, usa la vida del profeta. Como veremos más adelante en la historia de Amós, que toda la vida del profeta fue un signo de anuncio. No solamente la palabra, sino el estilo de vida. Signos que realizaba Jeremías, que se tuzó en algún momento, que se puso un cinturón de cuero y después vendrá toda la interpretación. Entonces, la voz y también signos de la vida de los profetas. Estos profetas desempeñaron su labor en tres grandes etapas. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Por qué era tan importante el exilio? Porque fue un punto de quiebre para el pueblo de Israel. Antes del exilio, antes de ese siglo VI, en el año 587, 586 a.C., cuando Jerusalén cae, todo es destruido y el pueblo es llevado a esclavo a Babilonia. Todo lo que sucedió antes era una forma de hablar, porque el contexto histórico era uno. Otra era la forma de hablar durante el exilio, estando Jerusalén y todo el pueblo de Israel allá en Babilonia. Y otra muy diferente en la temática, después de que regresaron a la tierra prometida para reconstruirlo todo. Pero siempre era la palabra de Dios que iluminaba cada momento de la historia de Israel. Los profetas antes del exilio, pues son aquellos profetas del siglo VIII, entre ellos Amós, Oseas, Miqueas, el primer Isaías. Cuando veamos Isaías nos vamos a dar cuenta que son tres grandes libros en uno solo. El primer Isaías va del capítulo 1 al 39. El segundo Isaías del 40 al 55, de una época diferente al primero. Y el tercer Isaías del 56 al 66, de una época diferente al segundo y al primero. Por eso es un libro que abarca casi 200 años, que fue imposible que lo escribiera el mismo autor si cubre tantos años de tiempo. El escenario de estos profetas antes del exilio, antes del año 587 a.C., fue entendido como el gran esplendor de la profecía, porque acompañaron la caída de Samarí en el año 722. No olvidemos que una vez que muere Salomón, el que quedó como descendiente fue su hijo, llamado Roboam. Y Roboam, en su momento histórico, pues era un jovencito. Buscó consejo de los ancianos, ¿Cómo puedo gobernar que esté a la altura de mi padre? Y los ancianos le dijeron, mira, tu padre en los últimos años se ovió un poquito tirano. Si quieres gobernar al pueblo, sé más dulce. Te tienes que congraciar con ellos, trátalos con menos rudeza. Sé fiel a Yahvé. Pero Roboam quedó contento con eso y le dijo a sus amigotes jóvenes, vea, dígame, ¿cómo gobierna este pueblo? Y los pelados llenos de inexperiencia le dijeron, no, si su papá fue duro, usted doble duro. Sea digno hijo de su padre y doblegue todas las cargas. Y Roboam, en forma ingenua, le hizo más caso a los amiguitos que a los ancianos. Y por eso dio su programa de gobierno y la gente no lo quiso aceptar. Entonces, Jeroboam, el jefe del ejército de Salomón, dijo, pues si va a ser la cosa así, yo aquí no me quedo. Voy a hacer rancho aparte y me voy a Samaría a hacer otro reino. Quienes quieran venir conmigo, vengan. Y se fueron diez tribus con Jeroboam, el jefe del ejército. Se quedaron dos tribus con Roboam, el descendiente. Y por eso, en ese momento, se divide el reino. Reino del norte, Samaría capital, Reino del sur, Jerusalén como capital. Estando allá en el norte, Jeroboam comenzó las cosas bien. Bajaban tres veces al año a Jerusalén a hacer los ritos en el templo. Pero Jeroboam comenzó a notar que la gente trabajaba en el norte y cuando venía a Jerusalén al sur a celebrar las fiestas, dejaba allí toda la plata. Entonces, estaba el norte empobrecido y Jerusalén enriquecida. Entonces, ¿qué dijo Jeroboam? Pues no, vamos a acabar con este jueguito. A partir de ahora, aquí les voy a hacer un templo y no tienen nada que bajar a Jerusalén. Y esa fue la gran división religiosa. Luego, el reino avanzó. Comenzaron a confiar más en las armas y en la ayuda de los vecinos que en Yahvé y por ese pecado, Samaría fue destruida en el año 722 antes de Cristo. Jerusalén, que era la ciudad hermana, en vez de leer ese evento diciendo revisemos, no va a ser que nos pase lo mismo, decidieron seguir adelante y cayeron unos 100 años después bajo el mismo pecado. Confiar más en las fuerzas de los amigos y vecinos y en las armas que en Dios. Y por eso, todos estos profetas de antes del exilio pues eran regularmente destinados al reino del norte y algunos al reino del sur. Luego viene la etapa del exilio. Los grandes profetas del exilio fueron Ezequiel que estuvo con los deportados allá en Babilonia, Jeremías que se quedó allí con la gente en Jerusalén con los más pobres y esclavos y el segundo Isaías, es decir, el libro que va del capítulo 40 al 55 de Isaías. Allí el escenario era difícil porque era confortar a los que se habían ido, que añoraban regresar algún día. ¿Cómo llevarlos a entender que el castigo no iba a ser para siempre, que era una época de purificación? Y Jeremías que se quedó en Jerusalén con los esclavos y los más pobres, ¿cómo ayudarles a entender que por el hecho de haberse quedado no eran mejores que los que se habían ido? Que también tenían sus pecados y tenían que revisar la vida. Eran contextos bien difíciles para anunciar. Luego, después del exilio, viene la época del Imperio Persa, liderada por Ciro, en el año 539-538. llega Ciro, movido por Dios siendo un rey pagano, permite que todos los judíos que quieran regresar a Jerusalén para reconstruir su vida, lo hagan. Y fue un momento de esplendor. Y hubo muchos profetas que acompañaron esa época después del exilio, para regresar a Jerusalén y que la vida volviera a comenzar, porque el castigo no iba a ser para siempre. Ahí nos damos cuenta cómo se mueve los hilos de la historia para que la salvación vaya adelante según su querer. El mensaje central de los profetas podemos ubicarlo en tres grandes bloques, con lo cual terminamos esta reflexión inicial. Primero, la relación del ser humano con Dios, es un gran tema de todos los profetas. Segundo, la condición pecadora del ser humano. Y tercero, la fidelidad a la alianza. Son tres grandes temas que manejan los profetas. En el primer mensaje que tienen los profetas, la centralidad que tiene nuestra relación con Dios, aparece esto. Nunca olvidar que el Dios en el cual creemos es uno, no hay ninguno otro. Eso se llama el monoteísmo. El pueblo de Israel dio tres pasos para llegar a ese monoteísmo. El primer paso fue el politeísmo. Que comenzó con Abraham. Donde se reconocía la existencia de varios dioses. Cada clan tenía a su Dios y a ese Dios alababa. Segundo paso. Llegaron a una etapa que se llamó la monolatría. Mono uno, latría culto. Monolatría. Dar culto a uno. Tal vez existan otros dioses, pero solamente damos culto a uno. Fue la segunda etapa. Y la tercera etapa fue el monoteísmo. Reconocer que solamente hay un Dios y a ese Dios adoramos y alabamos. Para Israel esa era una profesión de fe en la cual no podían ceder. Y por eso la relación del ser humano con Dios significa nunca contaminarse, nunca traicionar a Dios. Muchos profetas del siglo VIII usan la imagen matrimonial del pueblo que se le ha jugado a Dios con otros dioses, que ha traicionado a Dios creyendo, adorando, sacrificando a otros dioses. Ese pueblo tenía que estar consciente de la ternura de Dios con ellos porque derramaba amor aunque el pueblo no lo mereciera. Un Dios que siempre, lo vamos a ver en el libro de Oseas, que siempre conquistaba una y otra y otra vez al pueblo aunque se hubieran ido con los dioses paganos. El amor de Dios que era inabarcable. El segundo gran tema de los profetas es la condición pecadora del ser humano que no se puede perder nunca de vista. ¿Por qué? Porque el pecado se entiende en los profetas como hoy lo entiende la iglesia como una realidad que aleja al hombre de Dios. No porque Dios se ponga bravo, no porque Dios se enoje, sino porque nos aleja de esa armonía, de esa gracia en un pecado en el cual nos llevamos cada uno a la destrucción paso a paso. Un pecado que comenzó siendo la identidad quien va contra un hermano va contra Dios. El pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios mismo que son esos profetas del siglo VIII. Un pecado que nos llevaba a romper y a fraccionar el amor que Dios nos tiene. Era el garante de este tema Oseas. Un pecado que rompía la santidad que es el tema propio del libro de Isaías. Esa condición pecadora también nos lleva a entender que lo que Dios quiere de los suyos no es que hagamos ofrendas y sacrificios. Un tema bien interesante que en este contexto en el cual esta iglesia es muy vigente. Dios no quiere ofrendas y sacrificios y ritos exactos, como se abren las manos, las oraciones que rezo. Dios no quiere eso. Dios quiere es que obedezcamos. Es mejor obedecer que sacrificar, dicen muchos libros de los profetas. Por eso hay quienes pretenden con un rito muy bien celebrado, estando más tiempo de rodillas, tapar sus pecados personales, sus pecados sociales, sus torcidos. Así no funciona la fe con Dios. El rito que celebramos es eso, celebrar lo que hemos vivido fuera, pero no reemplazar una vida perdida con ritos y lloros en el templo y grandes ofrendas para el templo. Eso no hace nada y lo criticaban mucho los profetas. Y el tercer gran tema es de todos los profetas la fidelidad a la alianza. Cómo en la vida política, familiar, militar, económica, hay que ser fieles al Señor. Porque dentro del templo, las cuatro paredes de un templo, nadie nos va a ofender, nadie nos va a hacer daño. Ser fiel ahí es muy fácil. Lo que hay que evaluar es cómo soy de fiel a Dios si a mis principios fuera, en mi trabajo, en mis negocios, en mi vida familiar. Es ahí esa fidelidad cuando se pone a prueba. Por eso la gran idea de Israel era que su seguridad no dependía de los pactos que hiciera con otras naciones, ni del conteo de cuántas armas tenía, como piensa hoy gran parte del mundo. La grandeza de Israel estaba en su fidelidad como pueblo al Señor. Si el pueblo y el que lo gobernaba era fiel a la alianza, a los preceptos, era un pueblo próspero. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso en nuestro mundo contemporáneo hoy? Por eso al leer los profetas, como vamos a comenzar a hacerlo desde la próxima entrega, no es solamente ver cómo fueron de buenos en el pasado, sino cómo hago yo para que esa palabra se haga realidad en mi vida hoy. Como decía Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta escritura que acabamos de escuchar. Que si no nos conceda ahora abrirnos a este mensaje de los profetas para que al anunciar y denunciar la voz de Dios siga siempre vigente. ¡Gracias!